¿Qué pasa, guapo? Dile hola a la gente bermutera que te está viendo A ver, vamos a comer Ven aquí A ver, señor Kike Que está usted muy guapo y no quiere comer Ya llegó la hora de que se come Si comas de sus piechos Venga No, un besito no, comer Venga Este señor llamado Kike es sevillano Y Kike viene de una casa donde su antigua dueña Era muy mala, muy mala, muy mala Y lo tenía ahí metido en una habitación durante días Y no le daba de comer Y se comía sus papas Total, que Kike tiene solo dos añitos No va a crecer más porque con dos años uno no crece más Pero aunque lo veáis así, no es un bebé Y entonces tuvo muy mala suerte Bueno, claro, pero es que no se come Y si no, no Venga Pero su historia no se acaba aquí Cuando ya consiguieron quitarle a esa señora la custodia de Kike Y era, hacía dos días que estaba en una casa de acogida La pobre, ay, espera La pobrecita de señora que lo estaba paseando Iba por la calle de Sevilla tan tranquilamente con el señor Kike Y vino un pastor alemán Y lo cogió por detrás Y, mirad Lo abrió Y le sacó hasta las tripas del bocado que le pegó Total Que la canción de Ama Survivor Pues es suya Se le hicieron para él Porque es, vamos, un señor muy fuerte Y de esto solo hace un mes Y míralo Tan panchamente él ¡Qué quito! Es muy bueno, muy guapo Este es nuestro plan ¡Hola! Bueno, hoy estamos haciendo una sesión de fotos para histérica Que hemos salido a los perretes y todo Y estamos con esta gente que es tan guapa Por aquí Y nada, ya veréis las fotos para histérica Que están quedando una mar de bien Ese perrito Está enamorado Quique Quique Hola Garmentito ¡Venga, vamos! Bueno, porque no está castrado Pato gordo Quique Quique Señor Quique ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Mira Una cajita ¡Qué bonita la caja! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, mira, mira! Ya hemos conseguido que el señor Quique coma ¿Verdad? Ayer le hice un portaje ¡Qué asco! Un portajero puré Mira, mira, mira En la turbis Mira, si ella tiene hambre Se lo come todo Sí, sí Entonces le mezclo Dice Pienso O sea, le herví arroz Porque hacía la caca un poco blandita Le herví arroz Y le hice Pienso con arroz Pasado por la turbis Luego Se lo mezclo Para que sepa mejor Con un poco de latita Que tenía él ¿Qué? O sea, eso Se lo paso por la batidora Lo mezclo Lo mezclo